Te quiero decir lo que me ocurre al verte En tus ojos, en tus ojos se refleja mi dolor Desde hace algún tiempo, algún tiempo que te saliste de mi vida amor Seguiría sintiendo bien, muy bien, si no vuelves a casa Y si vuelves por mí, sabría que es solo una ilusión más De las que hace algún tiempo, algún tiempo me supieron ¡Gózalo mi amor! Tocaste tan adentro, muy adentro Se hace tan difícil de arrancarte de este mal sentimiento De dolor, que fría y envenena el corazón Y si volvieras por aquí, presenciaría el reflejo del dolor Dibujando en el vidrio, empañado toda tu traición ¡Gózalo mi amor! Quiero decir no, no, lo que me ocurre al verte Oh mi amor, en tus ojos, en tus ojos se refleja mi dolor Y toda frustración desde que hace algún tiempo Algún tiempo que te saliste de mi vida amor Seguiría sintiendo bien, muy bien, si no vuelves a casa No, no, no Y si volvieras por aquí, presenciaría el reflejo del dolor Dibujando en el vidrio, empañado toda tu traición Y si volvieras hoy por mí, sentiría el frío del dolor No, 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 insistiéndote, implorándote No vuelvas a casa, no, no, yeah I don't need you no more No, 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 no Gracias.